Es que las imágenes son impresionantes. Hoy con Marcos Loaiza, presidente de la ABC, para que nos hable al respecto y otros temas más de las carreteras del país. Bienvenido, buenos días. ¿Qué se está haciendo en el Sena, que está tan complicado en Puerto Rico, Pando? Muchas gracias, Natalia. Un saludo a tu teleaudiencia. Bueno, prácticamente en el tema del Sena estamos nosotros con un equipo desplegado al lugar. Tenemos maquinaria, es uno de los puntos críticos que tenemos en Bolivia. Y tenemos los equipos, maquinaria, equipo pesado, para poder atender cualquier tipo de contingencia. Este periodo de lluvias afecta a todos los tramos que tenemos en construcción. Justamente ese es un tramo que tenemos en proyecto, que está avanzando con las obras. Y el plan de emergencias, el plan de lluvias prácticamente, pretende atender de manera inmediata cualquier tipo de contingencia. Entonces, tenemos el equipo desplegado en el lugar para que pueda atender este tipo de problemas. Sí, porque el camino está muy complicado. Los caminones incluso tienden a volcarse por el mal estado de esta carretera. Sí, evidentemente. Como el tramo está en construcción y las lluvias están perseverantes en el lugar, justamente hemos desplegado, estamos movilizando mayor equipo a la zona. También hemos pedido a las empresas que están en el tramo que puedan impulsar la movilización inmediata de lo que son mayores equipos y mayores frentes de trabajo para atender no solo temas de efectos naturales, sino también cualquier tipo de desperfecto mecánico en la zona para que puedan remolcar y ayudar a que los equipos puedan avanzar. Esto pasa en el SENA en Puerto Rico, departamento de Pando, para ser puntuales, pero no es el único lugar conflictivo. Hay otros en Cochabamba, este Sillar también, que tiende a ser cíclico. Siempre trae problemas en esta época del año. Bueno, como ustedes saben, en el Sillar prácticamente durante casi 40 años hemos tenido problemas geológicos en la zona por las intensas lluvias. Sin embargo, en el Sillar ya hace un mes y medio que tenemos un comité operativo de emergencias que justamente pretende lo mismo atender de manera inmediata cualquier tipo de contingencia. No olvidar que ese tramo es uno de los tramos que tiene más alto tráfico a nivel Bolivia. Estamos hablando de 7 mil vehículos día aproximadamente y evidentemente nosotros tenemos que con este comité pretendemos la atención inmediata como se ha hecho durante este mes y medio prácticamente. Sí, seguimos en el Sillar y seguimos andando de las carreteras porque evidentemente es un conflicto que les interesa a todos los bolivianos. ¿Qué otros lugares están ahora en riesgo y en conflicto? Porque la gente empieza a viajar mucho más por estas fiestas. Claro que sí, tenemos prácticamente puntos críticos en el sector de los yungas, tenemos también puntos críticos en el sector de Tarija, Chuquisaca, en lo que es de la Diagonal, Jaime Mendoza. Sin embargo, el plan de lluvias que tenemos, que cuenta con un presupuesto de 50 millones de bolivianos, contempla 50 empresas constructoras, aproximadamente más de 60 empresas para rehabilitación movilizadas en toda la red fundamental. Estamos hablando de 427 microempresas y más de 1.500 equipos desplegados en toda la red fundamental justamente para atender de manera inmediata y oportuna cualquier tipo de eventualidad ante cualquier efecto de la naturaleza o cualquier tipo de desastre que pueda ocurrir. Permítanos, estamos con Santa Cruz de la Sierra. Gabriel Oviedo con usted. Buenos días, Natalia. También saludamos a nuestro invitado, señor Loaiza. Por favor, ¿cuál es el plan de contingencia para Santa Cruz? Ya sufrimos un grave hecho debido a las lluvias que se registraron en días pasados que ha afectado la carretera que une nuestro departamento con el Beni. Claro que sí, bueno, un saludo al departamento de Santa Cruz. Prácticamente ha habido una eventualidad con la sobrecarga del río, había una crecida del río en el sector. Nosotros hemos actuado de manera inmediata justamente reemplazando lo que son los tubos de alcantarillas y haciendo trabajo de plataforma. Evidentemente se ha generado ya una habilitación provisional. Sin embargo, ya se tienen movilizados también los equipos y el personal para la atención de estos puntos críticos. Entonces, ante cualquier eventualidad, yo siempre pido a la población que nos ayude con mantener la vía descongestionada para que el equipo pueda llegar al punto crítico de manera inmediata. Y también puedan ustedes y a la población llamar a este número de emergencia que tenemos habilitado 24 horas, que es el 800-107-222, para que puedan reportar o comunicar cualquier eventualidad en cualquier tramo para que nosotros podamos atender de manera rápida y oportuna y poder garantizar la transitabilidad y seguridad a los usuarios. ¿Cuáles son las carreteras más riesgosas acá en Santa Cruz? ¿Dónde pondrían estos puntos de contingencia, estos equipos que actúen inmediatamente después de algún incidente? Bueno, prácticamente estamos hablando del sector del camino a Trinidad, que es un punto crítico, donde las lluvias pertinentes están causando que las alcantarillas y los puentes cajón que tenemos ahí tengan cierto rebase de carga y puedan ocasionar un colapso. Pero estamos evidentemente en esos puntos, también en lo que es la carretera hacia Cochabamba, por la carretera nueva y también lo que es la carretera antigua hacia Cochabamba, también por el camino antiguo, lo que es a Maipata y ese sector. Entonces estamos nosotros, como ya lo expliqué, con 1.500 equipos desplegados en toda la red fundamental y prácticamente hemos presupuestado alrededor de 50 millones de bolivianos en toda la red para poder atender estos puntos. Gabriel Oviedo, con usted en contacto más adelante. Gracias. Hasta cualquier momento, Natalia Gerard. Bueno, un tema importante, la autopista. La gente está expectante aguardando que este proyecto se concluya. Claro que sí. Ustedes saben que hace dos meses aproximadamente hemos implementado un plan de contingencias que incluye mayores frentes de trabajo, mayor personal, mayor equipo, para poder garantizar el cumplimiento del plazo de entrega de la obra que es en junio del 2018, tal como se ha establecido originalmente en los contratos. Entonces, prácticamente este plan nos ha permitido cumplir hitos, hitos verificables. Estamos avanzando al siguiente hito que es el 31 de enero del 2018 con los tres kilómetros del carril de bajada que se van a habilitar para la circulación. Hemos tenido unos problemas con la progresiva 5, quiere decir kilómetro 5, el sector de Purapura, con el talud que ha tenido, que se ha caído material y piedras en el sector, lo cual nos ha impedido entrar porque teníamos que analizar el talud en forma previa, lo cual ya está en proceso antes de intervenir en ese punto. Son 500 metros que se tienen sin intervención en el kilómetro 5 del carril de subida, pero es por un tema de seguridad y garantizar que los usuarios tengan las mejores condiciones de transitabilidad. Ya lo estamos interviniendo de forma manual este sector porque meter maquinaria a ese punto hubiera generado que el talud también tenga movimiento y se active cualquier tipo de caída de material. Sin embargo, la gente tiene que estar tranquila, tiene que estar viendo el avance que está garantizándose que se ha superado las expectativas y la obra se entrega en junio del 2008. Eso no cabe duda. Bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Natalia. Hasta cualquier otra oportunidad. Hasta entonces, Marcos Loaiza, presidente de la ABC, hoy con nosotros. A continuación, consejos aquí en La Revista.